En las últimas horas trascendió una situación que se vivió en lo que iba a ser una visita hacia Emerenciano Sena. Marcelina Sena es la hermana de Emerenciano y ella habría intentado ingresar con una carta. Una carta que contiene mensajes muy comprometedores. Noticiero 9 pudo dialogar con el doctor Ricardo Zuna, que es el defensor de César Sena, en esta oportunidad y nos expresaba lo siguiente. No sé la verdad de dónde surgió esa información, que le secuestraron a no sé qué familiar de Emerenciano Sena, que supuestamente me vincula a mí con la defensa de Emerenciano Sena y con, no sé, una situación de que yo tengo todo bajo control. Al contrario, yo fui el primero que salió a decir que yo iba a ser un recurso de apelación, o sea, que directamente no iba a ir al juzgado de garantía, sino que iba a ir justamente a la Cámara de Apelaciones. Y que incluso yo ya adelantaba lo que me iba a decir la Cámara, que era que me iba a rechazar, que mi planteo iba a ser más una oposición formal que otra cosa. Pero fíjate que vinculan supuestamente jueces de garantía, que indudablemente se están suciando no solo mi nombre, sino también el de, no sé, algún funcionario que supuestamente tendría algún tipo de injerencia en la causa, que indudablemente yo ni siquiera elegí la vía del juzgado de garantía, pero que no tiene nada que ver con la causa. Doctor, ¿usted va a seguir con la defensa de César? Sí, yo por ahora sigo, incluso estoy tratando de, justamente si salía ahora más o menos en horario, de trasladarme hasta la alcaldía, poder justamente entrevistarme con él y, bueno, ver estas situaciones de esto que él, supuestamente esta información que surgió de que él se autopercibe mujer y todo esto, y comentarle a ver cómo seguimos. Y estoy hablando acá en Fiscalía a ver si pueden habilitar el tema de la entrevista entre él y su madre. Y por lo menos para que se pongan de acuerdo, porque si ustedes recuerdan la carta que emitió Marcela Acuña, la semana pasada, que supuestamente estaba diciendo que supuestamente ellos estaban, ellos inocentemente están presos y que supuestamente el culpable en cierta manera sería el hijo. Entonces, de esa manera, si tienen una entrevista, bueno, van a aclarar la situación. ¿Qué dice el hijo antes? ¿Usted pudo hablar con él? Y no, por eso también quiero ir a hablar con él, a ver qué, comentarle esto de la carta de su madre, no sé si él tuvo conocimiento o no, y bueno, y de ahí que me digan a ver cómo es la situación. Le estoy negando rotundamente esa situación. Yo no tengo, ni siquiera la conozco a esa mujer, no sé si es familiar o no. Yo, como dije el primer día, a mí se fue a buscarme, me habló para que yo me vaya a entrevistar con César Patricia Acuña, y con ella y con otro familiar, que no es esa señora que sale en la foto, que fue la que supuestamente había tratado de ingresar esa nota, y tampoco tengo injerencia, ni tengo ningún tipo de vinculación con la defensa de Merenciano Sena, que desconozco el estado actual de salud y desconozco, no sé, la estrategia de la defensa del doctor Saif. Le sorprendió la carta, porque usted sabe que ayer hablamos con el doctor Saif y dijo, me molestó, me sorprendió y casi renuncio a usted, ¿le sorprendió la carta? A mí también, indudablemente, alguien que está queriendo meter la cola, te quiero decir, para embarrar la cancha, en cierta manera, porque una, que yo no tengo nada que ver con la defensa de Merenciano Sena, yo solamente me limito a la defensa de César Sena, incluso ni siquiera ingresé a mirar los informes médicos de Merenciano, no sé cómo es el estado de salud, no sé, porque también hablan del tema de la domiciliaria, como que alguien le estaba dando indicaciones, la verdad desconozco de dónde surge y el tipo, yo hasta que no tengan esta entrevista, por ahora no va a declarar nada y por lo menos hasta mientras yo siga, no va a declarar nada hasta que por lo menos no vengan los informes y las pericias de Córdoba. Incluso, digo más, la semana pasada había ido un cliente mío y dijo que había visto una persona muy parecida a Cecilia en el interior acá del charlo. ¿Y ese cliente vino a la fiscalía? No, no, no lo convence de que Cecilia fue asesinada. ¿Cómo? Digo, con los elementos, usted tiene acceso al expediente, con los elementos y las pruebas que hay, ¿no lo convence de que Cecilia fue asesinada? Y no, no hay nada concreto de que ella fue asesinada. ¿Qué tiene usted para decir lo contrario? Y yo no tengo por qué decirlo, el fiscal es el que lo tiene que decir. Doctor, ¿ese testigo se acercó a la fiscalía? El vencimiento, entonces, ¿para qué la siguen buscando por distintos lugares de la ciudad? No sé, estaban por ir a rentar un pavimento, estaban por ir a escarbar una pileta y por supuesto que están buscando un cuerpo, pero son ellos los que tienen que probar esa situación. Yo no.